¿Quieres que compres la galleta ya? Comprame un trulú acá 10 Los Andover Canta, no me piques el ojo Haz las armonías, por favor Haz las armonías Estas no me gustan Dices tú Tenorio Si me haces las armonías Y las armonías Estaba bien La canción completa Canción completa El de Luis Silva Todas las rubias van al cielo El de Luis Silva Gracias.